bienvenidos al canal cuartes tácticos mi nombre es ricardo valdez y rolando valdez continúa con nosotros vamos a proceder a filetear algunas de las tilapias que estuvimos sacando el día de antier ahí con pesca con cruz y con humberto este vamos a estar por ahí ahorita fileteando algunas de las de las tilapias más más grandes así que continúa con nosotros bueno ahorita estamos está aquí humberto está quitando las escamas a una de los de las tilapias y obviamente estamos utilizando la mejor herramienta para una herramienta muy sofisticada se llama cuchara con lo que yo la verdad me acomodo si la verdad que yo también ya lo he usado con cuchara y la verdad que funciona bastante bien bueno pues vamos a vamos a estar fileteando una tilapia y miren lo que vamos a utilizar el becker bk7 que en realidad no es un cuchillo para filetear definitivamente pero es un cuchillo tipo de supervivencia así que lo vamos a tratar de utilizar y ahorita lo voy a explicar más o menos como voy a cambiar la toma para que esté de cerca del pescado y el área de corte así que continúa con nosotros bueno como les dije vamos a estar utilizando el bk7 y lo vamos a utilizar de la siguiente forma vamos a hacer esto de la siguiente forma levantamos la aleta y vamos a cortar aquí en realidad vamos a cortar hasta acá abajo ok y vamos a voltear la pieza y vamos a cortar a separar acá a este lado aquí estoy cortando o tratando de cortar lo más pegado al hueso y viene viene, viene, viene hasta hasta la cola y aquí bueno vamos a estar levantando y va ahí va, vamos a ver si se alcanza a ver ahí mejor y va, va, va aquí debemos de haber cortado mejor esta parte de acá, vamos a cortarla y va ahí va, 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 hasta antes de terminar la cola para poder luego que sirva para agarrarla y aquí está el primero vamos a voltearlo vamos a voltear esto y esto serviría más o menos así bueno, acá ya volteé el pescado y vamos a agarrar aquí la cola y vamos a tratar de ir pegado 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 a y aquí está y aquí está el primer filete ahí está el pedacito pura carnita papá ahora sí y bueno aquí también para aclarar este el pescado que que vamos a filetear no lo desescamamos para no tiene sentido este quitar las escamas y hacer ese trabajo extra si lo vamos a a tirar ¿verdad? si vamos a sacar el filete como tal entonces aquí ya está el primer el primer filete vámonos para el siguiente lado y continuamos por acá entonces va igual levantamos lo que viene siendo la letra y hacemos un corte un corte más o menos inclinado y ahí está ahora sí ahora sí yo lo que hago es voltear el pescado y empiezo en la parte aquí pegado a lo que es la letita esta y trato de poder ir levantando lo que viene siendo cortando la piel inicial para luego poderle meter ahí el dedo y y continuar sacando el filete ¿verdad? entonces pegado al hueso vamos raspando si oyen se escucha que estoy tocando ahí el hueso y va vamos haciéndolo ya vamos a hacerlo por acá ya pasando lo que es el estómago ya puedes atravesar todo el cuchillo pegado al hueso y y sale hasta la cola sin cortar completamente la cola ya nada más para luego podemos agarrarlo ahí para para no batallar tanto al sacar y al filete bueno y acá cortamos y cortamos aquí aquí pegadito el huesito pegadito el huesito y ahora si ya cortamos aquí sale y ahora si ya que tenemos esta parte aquí si ven fue pegado el hueso no no me traje todos estos estos huesitos como tal porque luego se los tenemos que quitar y aparte allá adentro pues es donde está el estómago las tripas y todo eso que bueno luego tienes que tener cuidado de no reventar nada ahí aunque ahorita ya este pescado ya está ya no trae nada del interior y bueno igual agarramos el cuchillo bien pegado a la piel a la mesa y empezamos a a mover tanto el cuchillo como jalarla la piel y cortando y cortando y aquí ya está el siguiente filetito ahí estamos aquí se me quedó un pedacito de un poquito vamos a tratar de recuperar esto como les digo este no es un cuchillo fileteador y obviamente no tiene la flexibilidad que tienen este por ejemplo tiene tiene cero flexibilidad a comparación de un fileteador que si se tiene la flexibilidad ahora vamos a hacer la prueba con un cuchillo fileteador vamos a ver vamos a ver que tal igual cortamos aquí un poquito aquí por seguridad si ven no estoy dejando mover todo el brazo sino lo tengo apoyado aquí para no poder hacer cortes este largos y que me pueda llegar a cortar y aquí yo detengo el cuchillo digamos el brazo con mi cuerpo por así decirlo y vamos a seguir cortando hasta arriba de la cajita ok vamos a ver y aquí va ahora si ok y vamos a ver cómo sale el filetito ahora si vamos a pegar el cuchillo y como es cuchillo flexible pues entra más más fácil y jalas empujas y jalas al mismo tiempo y pues se va ahí está el filetito el siguiente lado igual va el corte y va toda la orillita y ahora si le levantamos un poquito y vamos a cortar aquí pegadito el hueso de aquí sale hasta la cola debió haber salido hasta la cola lista y de acá para el otro lado igual vamos a ver ok aquí está ahora si que me fui hasta los huesitos que no quería pero aquí está y lo que hacemos con este es luego quitarle estos huesitos que están aquí ahí está aquí están los que no quería agarrar agarrar y va ahora si el filetito pegado lo más pegado que podamos me salió mejor con el BK7 que con el que con el fileteador chingado pero bueno así es esto ahí vamos a sacar los pedacitos entonces ahora si vamos a ver aquí un experto chingada vamos a ver aquí Humberto aquí como lo está haciendo y bueno para comentarles también que en los próximos días nos vamos a ir echar balazos con una escopeta que me va a prestar Humberto una Remington vamos a ir echar que modelo es 887 887 887 de las de acción de pompa o no sé como le llaman pues les llaman de bomba de chaqueta de este básicamente son los nombres si vamos a estar tirando con se le va a cambiar el cañón que tiene Humberto un kit ahí para cambiar el cañón y poder utilizar lo que viene siendo una munición lo hace como un tipo rifle en lugar de escopeta lo hace como un tipo rifle en cuanto se le pone otro cartucho para poder disparar a mayores distancias y con mayor precisión un solo una sola munición o una sola ojiva por así decirlo en lugar de de aventar muchas municiones o postas se tira una sola un solo proyectil a distancias mucho más largas que lo que es una escopeta regular como tal así que vamos a estar afinando alineando miras y para la cacería de venado que vamos a ir de este fin de semana al otro así que por ahí vamos a andar bueno pues aquí ya quedaron los pescaditos fileteaditos miren nomás que chulada así que en los próximos días vamos a hacer algún cevichito o vamos a ver cómo los hacemos así que seguimos saludos de cuates tácticos chau